Hola gente, yo soy Marcel19 y hoy les enseño como configurar los bots en Left 4 Dead 2 Empecemos Bueno, les traigo esto, mira, este es un mod que nos permitirá que los bots puedan hacer muchas cosas Van a poder lanzarlo todo, van a poder revivirte y pasar las campañas y todo lo demás Pero hay dos formas también que te puede ayudar mucho Que los bots utilicen los desfiliadores y también que llenen latas de gasolina y abran los generadores Para que los generadores puedan activarlos ellos mismos Si te suscribes al mod, vas a poder hacer que todos los bots puedan hacer todas esas misiones Tanto en Steam, suscribiéndote acá al mod de Left 4 Bots Y descargándote si tienes el no Steam en la página de GameMats Te lo descargas, te va a quedar un archivo así Lo descomprimes y lo pegas acá en la carpeta de Left 4 Dead 2 Así como están estos negritos acá, lo pegas ahí Y ya tendrías el mod activado Pero hay un problema, los bots no van a poder abrir los generadores ni llenar latas de gasolina Para eso vamos a tener que usar comandos que puso el autor que es Goven En los comentarios estaba en inglés y yo tuve que traducirlo y probarlo para ver si funcionaba o no Los comandos son estos El primer comando que vamos a tener que usar en el juego va a ser el Bots Layer ¿Para qué sirve? Para recoger latas y aplastando la tecla Z vamos a poder también guiarnos O sea, el bot va a poder guiarnos toda la partida Y con Bots Go, los bots van a poder arrancar los generadores del saque difícil Sin decir más, vamos a mostrar el video para que puedan ver cómo va a funcionar el método Ya, vamos a caminar un rato para llegar al generador primero, lo más rápido posible Lo primero que tenemos que hacer es despejar la zona O sea, tenemos que eliminar todos los zombies que están alrededor Porque a veces los bots se pueden buggear cuando los zombies le empiezan a atacar Y ellos van a abrir los generadores, ¿no? Vamos a tener que limpiar primero la zona, ¿no? Toda la zona vamos a tener que limpiarlo Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplastar la tecla U O la tecla I para poner esa orden de que los bots se dedican a cada uno a su respectivo generador Ponemos, escribimos acá, Bots, Lea Así, Bots, Lea Escribimos y automáticamente los bots van a ir a un generador respectivamente, ¿no? Ya, una vez que los bots lleguen vamos a escribir Bots Go ¿Entienden? Vamos a escribir Bots Go, ¿ya? Vamos a abrir otra vez el menú Vamos a escribir Bots Go Y automáticamente los bots van a pegar a abrir los generadores ¿Vieron acá? Lois está abriendo su generador Y abajo soy, está haciendo lo mismo Y Bill está haciendo también lo mismo Solamente que Bill sacase a un zombie seguro la está perjudicando Y ahí lo está haciendo, ¿no? Ya vieron, con eso también pueden hacer el logro de los tres generadores Y aquí nos damos una idea de que los bots son útiles, ¿no? Ahora, como abrimos los generadores, nos pueden ayudar más rápido a pasar las campañas Que son así tediosas para abrir generadores y generadores Y ya, ¿no? Ya Ahora, gente, les voy a mostrar cómo vamos a hacer para que los bots recojan las latas de gasolina Vamos a tener que cambiarnos de campaña Ya, bueno, gente, ya estamos ya en la campaña de Punto Muerto Y estamos bajando el elevador, ¿no? Ahora vamos a escribir también, en el mismo comando, vamos a escribir Bots Lead Con Bots Lead, los bots van a poder recoger las latas de gasolina Como ven, mira, ellos se acercan y no recogen Vamos a escribir Bots Lead Y lo van a tener que recoger A ver, ¿vieron? Ahí está Nick y Nick está llevando una lata de gasolina, ¿no? Ahí está Vamos a ver Y él mismo cuando llega lo va a llenar por su cuenta, ¿no? Vamos a eliminar los zombies para que todo eso pase Ahí está Ahí, ¿vieron cómo Nick está llenando la latas de gasolina? Ya se llenó uno de ocho, ¿ve? Eso es muy bueno para que ustedes cuando empiecen a jugar En campañas normales, versus, cualquier modo de juego que ustedes jueguen Con estos dos comandos pueden dar indicaciones a los bots Y les va a servir de gran ayuda Para que ustedes puedan pasar con ir a campaña Ya sea un experto, con amigos, etc Ahora gente, les voy a enseñar cómo pueden hacer que los bots Les guíen o les guíen las campañas Vamos a cambiar de escenario también Ya bueno gente, nos hemos cambiado a un escenario de Otra campaña Que es alta médica Y vamos a dar órdenes a los bots, ¿no? Ya, esperemos que todos los bots agarren sus armas Y estén listos, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer es aplastar la tecla Z o X Y poner la palabra Mirat O sea, con el mismo comando de vocalizador Y escribir en la tecla BotsLeat Ya, cuando dice el nombre de Soy Vamos a escribir acá BotsLeat, así BotsLeat otra vez Diciendo su nombre de Soy Soy BotsLeat Para que ella nos indique A ver, nos sacamos un poquito más, ahí está Soy, cuando dice O escribimos BotsLeat Tiene el... O sea, Francia tiene que decir el nombre del... 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 del survivor para que él nos guíe Vamos... Soy Ya Como vieron, ahora Soy nos va a... nos va a guiar Dice seguidme ¿Vieron? Y le empezamos a seguir y Soy nos va a guiar por toda la campaña Lo que tenemos que hacer es cubrir a Soy Porque ahora, como ella va a ser nuestro guía Nos va a llegar toda la campaña, ¿no? Ahí está Ahí va a ir avanzando poco a poco Y todos pueden probar con cualquier supervivencia Con... con... Lois, con Bill o con el que ustedes gusten, ¿no? Ah, una... una... una pregunta que me podrían hacer es... Si... para... para que un bot reviva a las personas con los desfiliadores ¿Tenemos que poner un comando? Pues no Los bots pueden... este... de... poder usar los desfiliadores Normalmente usar MoloTops, todo eso normal Solamente para... para que te guíen o para abrir generadores o para llenar latas Vas a tener que poner comandos nada más Cuando guías, el problema cuando tú... para que hagas que el bot te guíe A veces los bots son muy lentos al caminar Y a veces... a veces por ratos cuando estás poniendo modos expertos No te ayuda de mucho, que digamos Pero si estás así por jugar o por probar cosas nuevas Vas a divertir y lo vas a encontrar muy divertido, ¿no? Bueno, muchos de ustedes me preguntan si va a haber la tercera parte de los mods Bueno, sí, estoy en edición Ahorita ya me encuentro con 10 o 12 mods que tengo por ahí en mi lista Espero llegar a los 15 mods Y cuando llegue a los 15 mods ya lo pondré en el video para subirlo al canal, ¿no? Y también voy a subir de los mejores plumes Solamente que los plumes los estoy ordenando en carpetas Porque son como más de 30 plumes así Y los estoy dividiendo para que sean solo 5 plumes nada más, ¿no? Bueno, gente, si les ha gustado el pequeño video de introducción básico O cómo controlar tus bots en Leford A2 Regálame tu like, suscríbete Hasta pronto Chau 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 Chau